Buenos días, soy Amadeo, jefe de sala de Alcarabán Restaurante. Es la tostada con pringada de Bartaná, con su copa delicadito, ganís que elaboran ellos artesanalmente, en Alcala de Guadaira. Las tapas favoritas son las croquetas de cola de toro de la cochera. Para mí es algo especial, porque fue el cine en el que me inicié en la acelería y le tengo muchísimo cariño, además que están espectaculares. Las patatas con huevo frito y jamón de Jesús y Beleña en la Taberna de la Aurora, también en Alcala de Guadaira. Se transportan a lo tradicional, me recuerdan a mis padres, a mis abuelos. Es algo fabuloso. Mi postre favorito es la leche frita del Riscón de Bernardo en Alcala de Guadaira también. Alcón fabuloso, magistral, unos contrastes brutales, súper cremosos. Mi dulce, no podía ser menos, las tortas de Alcala. La centenaria de San Joaquín, de la Nueva Andalucía, cualquier confinidad de Alcalá, de la Lufa...